con reto bajo el reto ese pone uno 2 no porque vamos a que dice reto ahorita solo para probar vamos dijeron que no pero es que perdieron perdieron vos nosotros habíamos tres preguntas en la otra vamos tres preguntas pues tres preguntas gente y ya saben esto pero aguas con esas preguntas hay que estos bichos aquí son desordenados para preguntar gente vamos vamos a le tiene miedo a caibiles hombre cuñado yo pensé que éste era un muchacho guerrero gente vamos a no demuestre demuestre que no tiene miedo a le tiene miedo va a cuñado un muchacho guerrero yo gente vamos tenemos que ganar es que porque no ya van a ver si no en la otra ya van a ver las tres preguntas que le vamos a hacer estos bichos son desordenados solo para probar gente vamos 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 llamando 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 ella y yo vamos gente en los dobles mami hoy sí ven activarme los dobles triple mira entonces sí o no mami venga activarme los dobles ahorita gente es tres rosas dicho vamos son cuatro rosas gente cuatro una 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 más vamos vamos los dobles vamos aquí demostrar eso mendoza vamos en los triples gente vamos por tres por tres por tres por tres gracias gracias en el amor de dios no 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 y así quieren que le hagamos preguntas gracias por activar los dobles que ahorita están guardando el power para para las preguntas gracias gracias gente vamos podemos hacer es night gente podemos gracias cuñado mire usted y yo a usted lo considera un muchacho guerrero gente vamos de la galería de esta vez la vez pasada fueron caibiles fue erika toquen ese guante gente toquen ese guante quien lo tiró caibiles nombre bicho vamos no el desperdice los guantes porque le gusta hacerlo sin guantes como gente vamos toquen ese guante el nombre y que pobre andamos bicho gente vamos bicho vamos 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 que ustedes están guardando para las preguntas bajo se están guardando para las preguntas ustedes vamos ay no bueno gracias por activarme los dobles por activarme los dobles thank you so much gente queda un minuto y medio así que esto no está perdido ojalá que en las preguntas bicho nos pongamos las pilas porque no nosotros nos va a donar más que la gente quizás es desordenada para hacer preguntas que está hablando a esperarte que para que que pasó vamos a llevar de hablarte como y qué pasó y así te acabas de conectar y ahorita si no había hecho ni una había sólo una con una muchacha y ahorita me la están haciendo jesli hola kevin kevin a mucho se va para patechucho no patechucho la palabra para el chico la voz me va a recordar y es kevin qué onda loco vos sos de los resucitados salió de los hermanos salió de los hermanos salió de los hermanos bicho le vamos a los hermanos con uno de los objetivos uno de los objetivos solo uno 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 vamos y ese boom es que usted es kevin gran loco que gente vamos bicho vamos bicho es uno de los objetivos solo uno de los objetivos eso es todo mejor gran loco está me tomo un blindado vaya bicho vamos a hacer unas poquititas porque yo les dije que yo no venía a saludarlos solo quería recordarles de mi batalla oficial esta es la chica esta es la chica esta es la chica no ve va bicho después venimos con las preguntas ustedes preguntas le voy a hacer la ñango yo estos bichos son muy desordenados para preguntar mentira mentira mejor hagamos otros dos bichos muy desordenados para preguntar gracias eduardo miguel muchas gracias pa tenemos un cronómetro y tenemos una nube castillo muchísimas gracias vamos con tres preguntas al que pierda hagamos la del nombre del MVP a la frente esta no va a ser de preguntas entonces no si me corre no es que estos bichos son bien desordenados para preguntar y no me gusta quedármeles mal va entonces la del MVP bicho vamos yo sé por qué te lo digo gente vamos pero yo también tengo gente loca bicho vamos saludo jose bicho gente vamos que bailen mi pie en la frente bicho bailen mi pie en la frente gente vamos si yo los yo los conozco ustedes yo los conozco ustedes ustedes son muy desordenados para preguntar el nombre de mi pie en la frente bicho vaya mire usted usted que 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 esté enamorado de ella mire cuñado quiere aparecer en el nombre de aquella frente déjole con todo gente vamos no bicho vamos gente déjole bicho vamos 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 gente tenemos que darle con todo a ver que nos han tirado de que lado cuando vengan a ver 45 mil puntos vamos a tener que lado vayan los dobles en los dobles en los dobles no le gustan los que vienen bicho una sola persona me los puede activar una sola persona me los puede activar gente 10 puntos una sola persona gente vamos vamos 10 puntos gente gente vamos 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 en los dobles no importan les hemos que vi y usted también mire si usted quiere aparecer en el nombre de aquella frente que hay de vip y gente vamos vamos gente son por tres aquí topémonos los por tres gente vamos con el objetivo bicho gente topémonos los por tres vaya que bien aquí está su sueño frustrado mire que quede en aquella frente gente vamos vamos a un segundo de doble de triple gente y toquen el guante vamos 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 gracias para ti chucho vieron que les dije aquí nosotros un beso para usted para ti gracias hola prima de los vieron que les dije que estos bichos desordenados gracias eso es todo parte de chucho gente vamos y no es que usted o hoy si se ha mandado mire gente vamos y quien le quita el mvp quien le quita el mvp aparte de chucho nombre yo no sé cómo que mire mire así gente vamos 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 ese comentario te lo activar que ese comentario no te parece gente vamos dicho vamos 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 gente gente vamos alguien que me salve dicho vamos gente vamos vamos así se habla gente el viernes tenemos batalla oficial con la merce miren gentes le van a poner guante y le van a tirar con todo así que pila dicho vamos que yo no le activa ese comentario en el comentario está peligroso vamos bicho este valor queda un minuto gente gracias mata mata tan verdad gente vamos queda un minuto dicho pila está bonito el comentario se lo habilito gente vamos 50 segundos quedan y las que nos pueden hacer es nada mire a quien le ha tirado con todo le tiró con brenda y eduardo le tiraron con todos saludos matatan hasta virginia bicho vamos vino a poner respeto aquí gente vamos le pueden hacer el night a este lado de este así que pilas y las 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 pilas y la gente bicho vamos a ver a ver a ver a gente relaja a veces se pela a veces se pela gente vamos bicho pila es nuevamente a los que no le van a poner si le ponen ese cronómico otro ya la regamos ah ya se punto parte de chucho gracias parte de chucho gracias ahora si tiene guante si parte de chucho ponerte no me cabe mucho vamos vale ahorita que podemos ir que podemos ir gente vamos 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 es que yo por eso les dije la pregunta no porque ustedes hacen un par de educadas gente vamos vaya ahorita quiero ver nos unimos la ceja nos unimos la ceja yo me la uno pero quiero ver si tengo va a estar bueno esperate pero que esperate que yo estoy poniendo retos yo ni sé si tengo volados negros no sé mami no tiene algo negro usted para la ceja o para las pestañas ah pues no no tenemos porque no vaya a ser quiero ver pongámonos que nos ponemos bicho la sonrisa del corazón no gente vamos que tenemos mira hagamos esta y la otra vaya mira hagamos la de harina en la cara no tengo harina ahí te queda mal no tengo harina ni café café creo que si ha sido untado con agua así en la cara vaya bicho vamos gente hola dale cómo estás esta y una más vamos a hacer bicho vamos gente vamos 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 gente vamos este patechocho gran loco este vamos no me te caes gente bicho esta y una más vamos a hacer y yo me retiro una vuelta no cerrar claro o sea no tuve doble hola camila bichos vamos con con café en la cara vamos con café en la cara voy a hacer solo esta y otra más esta y una más bicho gracias bicho vamos con los dobles no tenemos guantes ni nada gente vamos con los dobles gracias miguel miguel espérese para los dobles en los dobles ahora sí miguel lo que usted tenga ahorita 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 bicho los dobles 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 bicho ahorita tenemos dobles tenemos dobles tenemos dobles se nos van los dobles gente gracias el sí bicho tenemos dobles tenemos dobles gracias prima gracias gracias bicho le puedes tirar algo grande del un nuestro les agua gracias el cita muchas gracias picho vamos todos y no dobles vamos todo en dondeкам nietos no les tóvolos los dobles 2 en uno dennos Sólo tendrá gracias el sí vamos todo lo 12 todavía podemos todavía podemos un doble todavía pueden no estuve gracias y bicho todavía podemos los dobles podemos los dobles podemos los dobles podemos las dobles podemos un doble todavía tenemos gracias el sí vamos gracias Gracias, Mari Eso, bichos Gracias Ay, no, pero no sé si me ha tocado que pintarme la cara Todavía tenemos un minuto Rápido, Balafán Ay, ahí vienen a ver Qué me han tirado y qué no sé qué Viene el MVP de Ñango Va, bichos, vámonos todos, adelantémonos Yo no me voy a dejar para ningún reto Pero solo voy a hacer este y una más Va, recuerden que el viernes Tenemos pantalla oficial con la Mercia A las 7 p.m. hora de El Salvador O sea, a esta hora ya va a haber pasado Ay, no, no lo puedo creer ¿Cuántas fotos hicimos? Bicho, gracias, gracias por todo De verdad, gracias a la risparo Tengo como que una restricción de edad Puchica, otra vez restricción de edad Un snipe de 10 mil puntos y no ganan Un snipe de unos 15 mil puntos y no ganan O 12 mil puntos Tiene que reiniciar No, ya me voy a ir Si solo voy a hacer esta y una más y me voy ¿Por qué? Pues si no hay que hacer Reiniciar porque me cayó de advertencia A mí también Bicho, vamos No, hombre, yo no sé por qué Gente, vamos Voy a ir a traer Gracias Híjole, miren Matatán nos ha tirado Bicho, voy a ir a traer Yo no sé si tengo que A ella le va a caer Muchas gracias Gracias Prima, mil millones de gracias Miguel, gracias En serio, gracias Gaby Mita, bicho Gracias a todos los del tap tap Esta va a ser la última Bicho, yo me voy despidiendo ya Porque tengo cositas que hacer Entonces, pues sí Tienes que reiniciar No, igual voy a hacer la última y me voy Mami, ¿y el café dónde está? Este Ay, yo pienso que a mí me voy a pintarme la cara Ya estaba pensando Vaya, Alexandra, dicen que si cuando vamos a hacer una hotel especial bojillo Ah Si cuando vamos a hacer una hotel especial bojillo No, no sé ¿Ya te va a gustar como... ¿Quieres o no querés? Sí Vaya, y la muchacha sigue si quiere Con vos y con yo No, no No, no Vaya, bicho, se viene una gran batalla oficial con Alexandra por ti Vaya, bicho, se viene una gran batalla oficial con Alexandra por ti Hagamos la última Y esta que vamos Ah Híjole, pero es que a cenar, pues Eh No tenés nada para pintarte, va Un pintalabio o algo No, por eso no hice la de las cejas Me acordaba que andaba un plumón, pero no tengo ¿Cómo? Listo, vamos Gente, vamos Vamos Bicho, estoy dando tapas Ahí viene No la nuca Me toman la nuca ¿Qué podemos hacer ahorita? pero vamos 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 miren este matatán está soltando con todo y nos está regalando niveles eso es todo matatán gente vamos 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 claro claro vamos bicho tres minutos quedan gente vamos 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 miren el anterior nos pasan para una arrastrada vamos por esos dobles gente vamos por esos dobles gente vamos por esos dobles de hecho gente quedan diez bicho son diez puntos son diez puntos vamos bicho son diez 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 puntos gracias carolina muchas gracias gracias miguel bicho activamos los dobles aquí en los dobles gente aquí en los dobles sigue todo ahorita bicho ahorita que hay la niebla ahorita que hay la niebla gracias matatán a la bestia ya viene gente allá vienen y con guantes bicho en los dobles bicho no gente vamos gente vamos bicho los dobles gente en los dobles en los dobles a la bestia le tiraron ballena también hoy sí hoy sí hoy sí gente no detonar a la vez en el guante con guantes están yendo va con guantes están bicho han puesto cronómetro gente ha puesto cronómetro esta gente hoy sí nos van a dicho nadie tiene un guante gracias gracias matatán gente vamos bicho nadie tiene guante va gente con un guante que tuvieran bicho vamos son diez cachetadas gente son diez cachetadas bicho vamos tengo guantes de construcción dice ya veo que usted no me respalda como dice que tuviera guantes usted va a que usted usted a ver de dónde le nace tanto guante me tiró como sé y una vez con su tap tap los quiero el viernes a las 7 pm hora de salvador con mi batalla oficial por ti por ti esta es la última recuerda los bichos que batallas tan geniales las de ahora ha visto gracias gracias janet que batallas gracias pichos las primeras me dieron una rastrada pero victorioso salimos también agua estaremos como así ahí estaremos gracias felipe bichos miren casi tenemos la mitad del objetivo también 10 cachetadas van en el juego bichos 10 cachetadones no me lo están preguntando pero ya me duele la cabeza por tener estos lentes puestos gracias Vargas muchas gracias tenemos de dos colores no claro eso es mucho 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 eso es más que suficiente muchas gracias eduardo gracias prima gracias prima muchas gracias prima muchas gracias prima tenemos el 50% gracias prima muchas gracias gracias prima gracias prima bye bichos gracias a todos los que estuvieron por aquí conmigo yo me voy despidiendo desde ya gracias por todo su cariño de verdad mil millones de gracias se los agradezco mucho gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 10 cachetadas oigan como me van a tronar muchas gracias eduardo mil millones de gracias Miguel Vargas Carmencita Liz Carolina dale pues vaya pues así dobles las vamos a hacer o una por una como quieras vaya pues ay pues la gran bichos si me olió hasta una muela hasta la cordal sentí que mira vea vaya dale pues dale dice Kevin que le mandé un saludo y no va a dormir saludos Kevin vaya así que va pues nos guachamos vos gracias bichos va pues saludos cuidado vos qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like subscríbanse y activen la campanita hasta la próxima